¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, no cabe dudas de que ya está más que reconfirmada la relación entre Tini Stessel y Rodrigo de Pau. Han salido fotografías de ellos juntos, incluso ya Ruth no le temía nada y anda comentándole cosas lindas a Tini en sus publicaciones y entrando a sus lives a dejarle corazoncitos. Mientras tanto, hasta hace poco, la ex de Ruth Camila Holmes fue cuestionada sobre Tini, cómo ella se siente y también lo que piensa sobre esta nueva relación de su ex con la cantante argentina, a lo que Camila dijo, La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenta como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos que son mi sostén, pasando este momento lo mejor que puedo. Ahora bien, a la hora de referirse de Tini y sobre la relación de ella y Rod dijo, No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada que decir sobre ella porque no la conozco. Fueron las palabras de Camila a la hora de ser cuestionada sobre Tini, sobre cómo ella se siente y esta nueva relación de Rod y la cantante. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios sobre esto. La verdad chicos es que ya Camila en esta ocasión se refirió un poco más tranquila sobre la nueva relación sobre Tini, ya que recordemos que al principio de todo esto no lo tomó tan suave, ya que a través de sus historias de Instagram colocaba estados como no sé cómo personas se meten en relaciones ajenas o no sé cómo chicas dañan relaciones o rompen hogares. Fueron algunas de las palabras que compartió Camila al inicio de todo esto. Pero que bien que ya tome las cosas más con calma. Déjenme sus comentarios al respecto. De mi parte, esto es YouTube por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que ese YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.